hola qué tal amigos de youtube soy super y aquí estamos de nuevo con otro unboxing de una figurita amiibo sé que es una figurita que es bastante vieja pero me viene bien me viene bien esta figurita la quería hace tiempo desde que me regalaron el juego de cómo se llamaba el juego tengo por aquí desde que me regalaron este juego mario y luigi superstar saga y secuaces de bowser porque para esa parte del juego este amigo que nos da cosas no sé qué nos da pero algo nos da así que bueno vamos a abrirlo con el cúter no encuentro mi mi navaja así que vamos a abrirlo con el cúter a ver si puedo no romper la caja demasiado para luego poder guardarlo si quiero lo único que teniendo en cuenta que este cúter se dobla demasiado es marido de los chinos no es como mi navaja seguramente no pueda abrirlo como yo quiero de hecho ya no estoy cargando así que me parece a mí no nos vamos a andar con remilgos esto era lo que no quería pero bueno que le vamos a hacer que le vamos a hacer a ver si lo sacamos nada dentro de la caja pues como siempre papelitos papelitos o sea es que no hay nada nada que nos si fijaos aquí es donde lo tenía apoyado para que lo vieras ahí para que lo vierais así así medio de centillo pedazo pedazo me gasto yo para para poner las cosas presentables sacamos este amigo y dejamos esto por ahí como mola la verdad es que me encanta me encanta el muñequito mola un montón perdonar por la poca luz que tengo pero es que siempre he dicho que tengo un foco que es de una pecera pues si fijaros este es mi super foco para grabar y como os podéis hacer una idea no es que de mucha luz de mucha luz aquí abajo por ejemplo pero no puedo estar sujetándolo con una mano y enseñando con la otra más o menos o más o menos sí pero bueno este es el muñequito la verdad es que está está chulo simple la verdad es que tampoco tiene no es un muñeco muy complicado de hacer así que está bien hecho está bien bien ejecutado el muñequito así que nada esto es todo lo que hay en el unboxing la verdad es que son un boxing rápidos aunque yo de normal siempre lo suelo hacer súper largos fijaos ahí tenemos a nuestro como se llama comba 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 antes le llamo ocupa o algo así no sé muy bien y bueno espero que me dé bastantes cositas en este juego que realmente digo no sé qué narices me da en este juego algo me da cuando lo ponga ahí encima y ahí lo tenéis es el comba no sé no sé espero que me valga de algo haberme gastado los 13 euros como luego me den una mierdecilla cuando lo ponga en el juego me cagar en todo pero bueno es el único muñequito de los que tengo el único amigo que vale para este juego de todos los que tengo y me lo he comprado a propósito espero que me den algo muy bueno o que haga a mis personajes ser la puta hostia en combate porque si no el mini goomba a lo mejor sale por la ventana pero bueno este es el mini unboxing no me enrollo más cinco minutos ya casi por dios me voy me despido dar un like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo amigos adiós